Este weekend te llevamos más allá del espacio con Interestelar. Tendrás la primicia mortal de las calles de Los Ángeles y conocerás el drama de las nubes de María. Interestelar. Dirige Christopher Nolan. Este mundo es un tránsito. Nos ha pasado por un tiempo ahora. Cuando la Tierra se encuentra amenazada y la humanidad peligra en extinguirse, un grupo de astronautas embarca en un viaje intergaláctico para salvar a la raza humana. Pero en el espacio no sabrán los peligros que tendrán que sortear y si es que algún día podrán volver a casa. La cinta tuvo un estreno limitado en Estados Unidos el 5 de noviembre, donde solo se exhibió en cines que todavía cuentan con proyectores de celuloide en 35 y 70 milímetros, ya que el cineasta apoya la iniciativa de no dejar de filmar en este formato. Los Ángeles es una de las ciudades con más alto índice de delincuencia de los Estados Unidos. Y un reportero amateur está dispuesto a salir a las calles de noche para conseguir antes que nadie el ángulo de la noticia que nadie obtiene. María es una actriz que se encuentra en plenitud de su carrera, pero su templeta amalea cuando le ofrecen hacer en teatro el papel de Elena, una mujer al borde del suicidio. El problema no es ese, sino que la obra entre teatro, a la cual corresponde ese personaje, es la que la lanzó a la fama en su juventud. Solo que ella interpretó a la chica joven Sigrid, quien es la que finalmente hace que Elena pierda la razón. Chanel fungió como patrocinadora oficial del guardarropa, accesorios y cosméticos para Vinoche durante el rodaje, mas financió parte de la cinta, la cual sin este presupuesto no se habría podido filmar en 35 milímetros, capricho que el director quería para evitar usar el recurso de grabación digital. El tiempo se ha pasado y ella no puede aceptar. Me tampoco, creo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!